Buenos días y bienvenidos a la cuenta pública de AFP Habitat. Esta es nuestra segunda cuenta pública, que responde al compromiso que tenemos con nuestros afiliados y la ciudadanía en general en informar de forma transparente la gestión que hemos realizado durante el año 2017 en materia de recaudación, servicio, cobranzas, nuestra estrategia de inversiones, así como los resultados obtenidos en la rentabilidad de los diferentes fondos. Queremos agradecer la presencia de nuestras autoridades, al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, al gerente general de la asociación de AFP, Fernando Larraín, a los directores presentes de ILC y Habitat, a los ex directores y ejecutivos de AFP Habitat. A todos ustedes, muy buenos días. Y en especial también queremos agradecer a nuestros clientes y público en general que nos está acompañando vía streaming a través de nuestro sitio web. En esta oportunidad, Juan Benavides, presidente de AFP Habitat, hará un discurso inicial y después Cristian Rodríguez, nuestro gerente general, dará cuenta de todas las gestiones realizadas durante el año 2017. Por último, terminaremos con un espacio de preguntas y daremos respuesta a las que hemos recibido de nuestros afiliados en nuestro sitio web. Ahora les dejo con Juan Benavides, presidente de Hábitat. Juan Benavides, presidente de AFP Habitat, 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 Presidente de AFP Habitat. Muy buenos días. Hace exactamente un año atrás, el debate previsional alcanzó uno de los puntos más álgidos desde la creación del sistema, y en ese contexto fue que decidimos ser más proactivos en la entrega de información sobre el rol y responsabilidad de Hábitat gestionando el ahorro provisional de nuestros afiliados. Fue así como institucionalizamos la cuenta pública nacional, una instancia que la entendemos como una valiosa oportunidad para conectarnos con nuestros afiliados y reducir las asimetrías de información, entregando un completo reporte de las gestiones que realizamos en materia de recaudación, estrategia de inversión de los fondos y servicios prestados durante el año calendario. La cuenta pública nacional representa un importante canal de comunicación que contribuye a mejorar la base de conocimientos que existe actualmente sobre nuestro rol como AFP, y en esta segunda versión entregaremos nuevamente un completo detalle de todas las acciones que realizamos durante el 2017, año en el que quiero destacar como hito relevante el auspicioso involucramiento que tuvieron nuestros afiliados en el debate previsional, participando multitudinariamente en la consulta pública que realizamos en agosto pasado. A través de tres preguntas muy simples, la consulta que realizamos tuvo por objetivo conocer la opinión de los propios afiliados sobre el destino del alza de cotización propuesta por el anterior gobierno. Más allá de los resultados de la consulta pública, en la cual el 74,3% de los más de 65.000 encuestados señaló que prefería que el alza de cotización vaya íntegra a su cuenta individual y sea administrada por hábitat. Nos parece fundamental que los afiliados sean sujetos activos en el debate previsional y hagan escuchar su opinión, porque lo que está en juego son sus ahorros y, por lo tanto, su futura pensión. Tanto la cuenta pública como la consulta a los afiliados que realizamos el año pasado son herramientas valiosas para desvirtuar mitos y falsedades que condicionan la evaluación objetiva del trabajo que realizamos como AFP y que responde a un mandato legal, más cuando existe una campaña articulada para desinformar y predisponer a la opinión pública. Con eslogans que evolucionaron desde el no más AFP a ni un peso más para las AFP, como inéditamente señaló la anterior ministra del Trabajo, con un evidente sesgo ideológico. Tenemos claro que debemos ampliar nuestro rol como administradores de ahorro previsional y profundizar la conexión con la ciudadanía para que cada afiliado conozca su situación personal, respeto a sus ahorros y expectativas en cuanto a la jubilación que obtendrá. Asimismo, esperamos que en un año donde el debate previsional seguirá siendo álgido, las nuevas autoridades contribuyan con propuestas que representen el consenso, que no debe ser otro que introducir medidas que mejoren las pensiones de todos los chilenos en corto, mediano y largo plazo. Alcanzar ese consenso es el mayor desafío que enfrentamos como país, porque es evidente que la discusión previsional representa una problemática social sensible y un desafío político y económico complejo, razón por la cual aspiramos a que se logre un gran acuerdo político que permita solucionar los problemas actuales con propuestas sustentables. Como país integrante de la OECD debemos observar con atención lo que nuestros pares han hecho en la última década, periodo en el que más de la mitad de sus países miembros aumentaron la edad de jubilación o establecieron incentivos para pensionarse más tarde y más de un cuarto de ellos subió la tasa de contribución. Esos son los países que lideran el índice global de pensiones Melbourne Merced 2017, que es la principal referencia mundial para analizar los sistemas de pensiones. Respecto de Chile, nos mantuvimos en la categoría B, ocupando el décimo lugar de entre los 30 países que participaron en el índice 2017. El resultado de Chile ratifica que nuestro sistema de pensiones tiene una estructura sólida, pero con margen de mejora si aspiramos a ingresar a la categoría A. Con este resultado, Chile lideró el ranking en Latinoamérica, ubicándose por sobre Colombia, Brasil, México y Argentina, países de la región que también participaron en este estudio. El ranking mundial lo lideraron Dinamarca, Holanda y Australia. Las recomendaciones que hace el índice para que Chile obtente una mejor posición en el ranking son cuatro. Uno, subir la cotización obligatoria para aumentar la tasa de reemplazo. Dos, elevar el nivel de ahorro voluntario. Tres, ajustar la edad de jubilación, tanto para hombres como para mujeres. Y cuarto, continuar revisando la pensión mínima que se otorga a los pensionados más pobres. Desde ya esperamos que el contenido y alcance futuro del proyecto de reforma previsional que despacha el actual Gobierno considere estas recomendaciones y genere un debate con sentido de realidad, sobre todo al tratarse de una de las reformas con mayor trascendencia futura para la sociedad chilena. Este objetivo es lograble con voluntad política, apertura ideológica, generosidad, flexibilidad y sentido de urgencia, bien entendido, por parte de todos quienes integramos la cadena previsional. Como ustedes saben, las medidas para lograr aumentar las pensiones existen y se han hecho públicas por las propias administradoras como por las sucesivas comisiones presidenciales, Marcel y Bravo. Sin embargo, el desafío político es alcanzar un acuerdo que sea sustentable en el tiempo, porque como país tenemos la obligación de enfrentar hoy el problema de los actuales y futuros pensionados y no esperar un nuevo ciclo político por la incapacidad de lograr un acuerdo nacional. Espero que valoren esta entrega de información y que la instancia sea de utilidad para comprender el ámbito de acción que tiene Hábitat. A continuación, dejo con usted a Cristian Rodríguez, que le dará una explicación completa de lo realizado por Hábitat del año 2017. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo a través de streaming. Bien, tal como lo decía Juan, estamos presentando nuestra segunda cuenta pública. El año pasado lo hicimos esta primera. Tal vez nos demoramos más de 30 años en hacerlo. Pero ya partimos. Viene todos los años. Queremos contar lo que hacemos durante el año por cada uno de ustedes. Nuestra razón de ser es lograr las mejores pensiones para nuestros clientes. Ese es el objetivo, eso es lo que buscamos lograr. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes. Entendemos, y es muy importante que todos lo sepan, los fondos que nosotros administramos son de pertenencia absoluta de cada una de las personas que son clientes de Hábitat, son de nuestros afiliados. En nuestro compromiso nos preocupamos de otorgar consistentemente la mejor rentabilidad para esos fondos. Los objetivos están alineados. Tenemos, tenemos, tenemos más del 80% de los activos de la administradora están invertidos en los mismos fondos en que están los ahorros de nuestros clientes. A través del encaje que somos nosotros, un aportante más del fondo y el aportante más grande. Hábitat tiene hoy día en cuotas del fondo de pensiones aproximadamente 600 millones de dólares, que es prácticamente el 95% del patrimonio. Buscamos crear valor. En 35 de los 37 años hemos logrado que todos los fondos tengan retornos positivos. Solo en dos ocasiones han habido fondos en que han tenido retornos negativos. En 37 años, perdón, la rentabilidad que hemos logrado durante este periodo se traduce en que del total de los fondos administrados hoy día por Hábitat, más de dos tercios representen la rentabilidad que se ha obtenido y un tercio lo que han aportado nuestros clientes. En los 37 años no ha habido un escándalo de una pérdida, como decía ayer el ministro, son los fondos mejor resguardados de Chile. Solo podemos hacer lo que la ley nos permite. No tenemos discreción para hacer cualquier cosa. Estamos muy regulados, tenemos un set de normas muy estrictas, muy claras, de manera tal de proteger y dar la mayor rentabilidad y seguridad a estos activos. Pero las pensiones se logran a través de la vida. Y aquí queremos mostrar un poco cómo son nuestros, la historia laboral, la historia previsional de nuestros afiliados que tienen más de 60 años. Buscamos todos nuestros afiliados que tienen más de 60 años, que son del orden de los 240.000. Y miramos cuál fue la historia de las cotizaciones que hicieron cuando tenían 25 años, 30 años, 35. Y así lo fuimos viendo en la vida. Logramos distinguir cinco grandes grupos. Y les pusimos nombres de fantasía. Y vamos a contarles un poco quién es lo que son. En primer lugar, encontramos que el 30%, 29% de ellos, son el cotizante ejemplar, el que uno espera que haga. Empezó a trabajar entre los 25, 30 años y durante toda su vida laboral cotizó el 90% del tiempo en promedio. Cotizaba regularmente. Ellos, 64% de ellos hombres, 36% de mujeres, lograron pensiones promedio de los 477.000 pesos y acumularon casi 90 millones de pesos en promedio durante su vida laboral. El segundo grupo, que decidimos llamar emprendedores, son aquellos que empezaron a cotizar y a trabajar en su vida laboral en sus primeros años. Logran el máximo de cotizaciones durante el periodo de 35, 40 años y a partir de ese momento dejan de cotizar. Muchos puede ser porque dejaron de trabajar, en el caso de personas que se dedican a la familia, otros que tomaron su emprendimiento propio y al final de la vida, ellos a los 55, 60 años, en promedio cotizaban dos meses del año. Las pensiones en este grupo es de 182.000 pesos en promedio. Lograron un saldo de 33 millones durante toda su vida. El 37% de ellos son hombres. El tercer grupo es los que denominamos el empleado adulto. Aquellos que tal vez partieron con un emprendimiento, partieron un poco más independientes, pero a los 40 años se emplean o toman la responsabilidad de empezar a cotizar como independientes también. Y a partir de los 40 años cotizan regularmente. Más del 80% del tiempo. Es decir, a los 50 años cotizaban 10 de los 12 meses del año. Ellos logran una pensión de 200.000 pesos. Y lamentablemente este grupo debe tener una gran frustración porque tiene el recuerdo de haber cotizado 20 años y su pensión no es parecida a su sueldo final, probablemente. Porque una parte importante de la pensión se construye al principio, tal como lo vamos a ver. Un cuarto grupo es los que llamamos el nido vacío. Aquellos que parece que empiezan a cotizar una vez que los hijos ya están grandes y parten entre los 45 y los 50 años y al llegar entre los 50 y los 55 años logran su PIC. Tal vez son los que dicen, oh, no me ha preocupado mi pensión, voy a empezar a cotizar. Pero eso ya es tarde. Y ese grupo logra acumular en su vida solo 13 millones en promedio. Las pensiones son el reflejo del ahorro durante la vida laboral de las personas. Y eso lo podemos ver acá. Esto es muy importante tener en cuenta al momento de hacer una reforma. Porque cuando pensamos que la reforma solo basta con cambiar la tasa de cotización, tres de esos cinco grupos no les va a mejorar sustancialmente sus pensiones. Al 30% que está en los independientes de siempre, no le va a cambiar nada. La pensión, en vez de cinco millones, va a haber ahorrado al final de su vida siete. Entonces, el gran desafío está en incorporar a todos quienes trabajan en el ahorro previsional. Y el otro gran desafío es incorporarnos desde un principio. Porque el 45% del ahorro final para la pensión es las contribuciones que se hicieron antes de los 35 años. Porque esas contribuciones generan retorno, rentabilidad, van acumulando en el tiempo y son una parte importante, una base fundamental de la pensión final. Si, como vimos, el 70% de nuestros afiliados a esa edad todavía no cotizados regularmente, es difícil que se logren buenas pensiones. Ese es un punto muy importante a atacar al momento de realizar cualquier tipo de reforma. ¿Quiénes son nuestros clientes? Grafiquemoslo. Son dos millones de personas, de los cuales un millón, prácticamente los dos millones, son afiliados no pensionados. Tenemos 172 mil pensionados y 77 mil personas que solo tienen ahorro voluntario. Es más o menos mitad y mitad. Son 970 mil mujeres, un millón 20 mil hombres. Hay diferencias salariales por género, sí, 816 mil pesos las mujeres, 908 mil pesos los hombres. ¿Cómo están en cada uno de los fondos? En cada uno de los fondos tenemos, en el Fondo A tenemos 300 mil afiliados, aproximadamente. 44% mujeres, 56% hombres. Ese fondo tiene aproximadamente 9 mil millones de dólares, está invertido un 80% en acciones y es un fondo que tiene alto retorno esperado y un mayor riesgo. Es un fondo para la gente más joven. Sin embargo, más de la mitad de los afiliados del fondo tienen más de 35 años. ¿Y qué es esto de los 35 años? La ley recomienda o sugiere que aquellos que tienen más de 35 años estén en el Fondo C y estén en el Fondo C hasta 10 años antes de pensionarse y a partir de ese momento pasen al Fondo D. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Más de la mitad de las personas están tomando un riesgo mayor, buscando un retorno mayor, pero también poniendo en riesgo suvención más allá de la recomendación que hay. El Fondo B es un fondo de un tamaño bastante similar, 9 mil 200 millones, sin embargo, tiene más afiliados, 624 mil, tiene un 40% en acciones internacionales y un 20% en acciones locales. Aquí nos encontramos también con que un 40% de los afiliados son mayores a la edad recomendada. Las personas tienen toda la libertad de estar en el fondo que quieran y es muy importante que la ejerzan, pero también es importante tener conciencia de las decisiones que se están tomando. Este es un fondo que en el año 2014 tuvo un retorno de 14% nominal, que desde el inicio ha rentado 5,8% en términos reales por sobre la inflación y la volatilidad, es decir, lo que varía en el año 2017 fue un 4,23%, un fondo que tiene un poco menos riesgo que el Fondo A. El Fondo C es lejos nuestro fondo más grande, tiene 22 mil millones de dólares administrados, tiene 770 mil afiliados, 48% mujeres, 52% hombres, y es un fondo que tiene en el año pasado casi un 10% de retorno nominal, con un 3% de volatilidad, menos volatilidad, y desde el inicio de los multifondos ha rentado UF más 5,4. El Fondo D tiene un 60% de mujeres, un 40% de hombres, es un fondo de 8.600 millones de dólares, en que puede tener máximo 20% en acciones, el año pasado rentó un 5% y desde inicios ha tenido un UF más 4,7. La volatilidad, como ven, es decir, el riesgo, la variabilidad que tienen las inversiones de ese fondo también es menor que la que tenía. Finalmente está el Fondo E, 140 mil personas, pero un fondo bastante grande, 8.600 millones de dólares. Este fondo no puede tener más allá de un 5% en acciones, exactamente mitad y mitad hombres y mujeres. El gran problema que tiene este fondo es que más del 90% de las personas que están ahí son personas que no debieran estar en ese fondo por la edad que tienen, porque este es un fondo para garantizar el patrimonio, no es un fondo para acumular ahorros. Y por lo tanto, todos aquellos jóvenes que están en este fondo debieran buscar fondos con mayor riesgo para lograr más pensiones. Los fondos de pensiones son inversiones de largo plazo y por lo tanto uno tiene que mirar en horizontes largos. Gente joven en estos fondos va a asegurar su capital, pero también va a asegurar el no tener una buena pensión. Hablemos de cuáles son los principales hitos que tuvimos el año 2017. En primer lugar, nuestra cuenta pública. Fue la primera cuenta pública que hicimos nosotros, fue la primera cuenta pública que se hizo un AFP en los 35 años del sistema, o 37 que ya tenemos hoy día. Tal como lo dije, tal vez tardía, pero, pues bueno, hemos empezado y creo que es muy importante que nuestros afiliados conozcan de primera más fuente qué hacemos durante el año. El segundo granito del año fue el proyecto de reforma del sistema de pensiones. Un proyecto que estuvo en el debate durante todo el año, que terminó sin ser aprobado, pero que obviamente puso el tema de la reforma. Respecto a este proyecto, nosotros tuvimos una posición representando los intereses de los afiliados, buscando cómo lograr las mejores pensiones. Y en ese sentido, tuvimos opiniones favorables respecto a ciertos puntos y opiniones muy críticas respecto de otros. Quisimos saber si es que nuestras posturas representaban lo que decían nuestros afiliados. y hicimos la consulta del 5% adicional. Este aumento en cotización que venía en el proyecto, nosotros lo consultamos, tuvimos más de 65.000 respuestas y tal como lo mencionó Juan en su discurso inaugural, fue mayoritario el resultado respecto de dónde quería la cuenta, el ahorro adicional. Lo quería en su cuenta individual, quería mejorar sus pensiones. El sistema es un sistema que tiene tres pilares y hay que mirarlo en forma integral. Y el pilar 1 es el pilar solidario, es el pilar donde hay un sistema de reparto, donde hay un sistema contributivo. El pilar 2 de la cuenta de capitalización obligatoria es el pilar que va en cada uno y por lo tanto ese es un pilar que hay que aumentarlo y engrosarlo. También. Preguntamos quién quería que lo administrara y el 74% quería que lo administrara Habitat, porque no tiene ningún costo adicional para el afiliado, porque la manera de cobrar las comisiones es un porcentaje del sueldo, no de la cotización. Y por lo tanto, si subíamos del 10 al 15%, el sueldo no cambia y por lo tanto la comisión tampoco. Cuando se va a otro administrador, como era la propuesta, hay un nuevo costo y un nuevo costo es menor ahorro. Y finalmente el 87% quería que ese 2% que se iba a ir a un fondo común no quedara para sus herederos. Otro hilo importante fue la ley que permite y regula la inversión en activos alternativos. Este es un hilo bastante relevante porque nos muestra o nos da la posibilidad de lograr invertir en otras clases de activos que mejoran los retornos de los fondos de pensiones. Estos activos en general son más rentables que otros que tenemos, pero son inversiones de más largo plazo. Cansan muy bien con el perfil de un fondo de pensiones. Pero hasta antes de esta ley no teníamos la posibilidad de invertir directamente. Hoy día sí lo podemos hacer y además regula y da mayor facilidad incluso para la inversión indirecta. Los retornos fueron extraordinarios durante el año pasado y lideramos los retornos en la industria. Nos ganamos un premio, fuimos reconocidos por FanPro Latinoamérica como la AFP del año por tener el mejor resultado para cada uno de los fondos. Y finalmente terminamos el año con un proyecto de ley sobre rezagos. Los rezagos son cotizaciones que se residen de la AFP pero que el empleador al haber llenado esa planilla trae información errónea que no permite distinguir exactamente de quién es ese dinero. Pero tiene un propietario, tiene un dueño. Y aquí lo que habíamos encontrado aparentemente fue un botín para repartir. Se encontró que habían unos rezagos que se podían repartir entre todos. No, esto no era al lote. Esto son dineros de cada uno de nuestros afiliados, dineros que tienen dueños y que nosotros no hemos tenido la capacidad de reconocerlo producto que ha venido con algún tipo de error, producto que ha venido con falta de información. En eso trabajamos por recuperar y más adelante vamos a ver cuántos se recuperan al año. Afortunadamente este proyecto de ley fue rechazado en el Senado. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido durante el año 2017? Nosotros tenemos más de 1.600 empleados, gente que trabaja con Habitat, colaboradores nuestros. El 70% de ellos está certificado para atender y asesorar a nuestros clientes. Llegamos a más de 1.200.000 clientes el año pasado. 931.000 de ellos, rut únicos que entraron en su sitio web, en su sitio privado. 632.000 personas fueron a las sucursales. Varias de ellas más de una vez. 270.000 personas nos llamaron por teléfono y 70.000 personas distintas usaron nuestro chat para comunicarse. Realizaron en el año más de 11 millones de transacciones, 500.000 simulaciones de pensión. Muy importante la simulación de pensión, entender con qué uno se va a pensionar, poder lograr de alguna manera adaptar las expectativas a la realidad que uno tiene. Y no estar soñando con una pensión extraordinaria cuando no hay ahorro, o no saber cuánto va a ser la pensión que uno tiene y cómo podría mejorarla. Cambios de fondo, 260.000, 7,2 millones de certificados que pidieron nuestros 2 millones de afiliados. A través de las sucursales móviles, recorrimos todo Chile. Y estas sucursales recorrieron el equivalente a 140 veces la distancia entre Arica y Punta Arena. ¿Por qué? Porque queremos ir a darle el servicio a los clientes a su hogar, a sus comunas. 70% de nuestros clientes se pueden atender en sus comunas. Tenemos 220 puntos de atención para nuestros afiliados, más que todo el resto de la industria sumada. Llegamos a todo Chile y dimos más de un millón y medio de atenciones. Ya lo vimos, atendimos en las sucursales, también lo atendimos en el servicio móvil, hicimos 38.000 trámites de pensión, gente se autoatendió, casi un millón y medio de personas. Perdón, de autoatenciones, no necesariamente son un millón y medio de personas, gente que se autoatendió más de una vez. ¿Qué hicimos en recaudación? Cobranzas y administración de cuentas. Los afiliados pueden llegar a tener hasta 7 cuentas en la FB. Es raro que tengan las 7, pero hay 7 cuentas distintas. Ellas están divididas en los 5 fondos, están distribuidas, cada una de ellas puede estar distribuida hasta en 2 fondos. Durante el año, recaudamos como cotizaciones de nuestro afiliado casi 3.000 millones de dólares en la parte de ahorro obligatorio. Y eso, una parte son las comisiones de la AFP, una parte es la prima de invalidez y sobrevivencia del seguro que todos quienes están cotizando en forma regular están asegurados en caso de que tengan un problema que no los pueda dejar trabajar el resto de su vida o en caso de que fallezcan sus descendientes y sus cónyuges tienen un asegurado, un pago de pensión. Y 10% que va a la cuenta individual del Fondo de Pensiones. Tenemos prácticamente 3.700.000 cuentas y la administración generó más de 100 millones de movimientos contables. Hay 94 millones de registros que corresponden a cotizaciones y depósitos. Hay una gran tarea detrás. De las cotizaciones declaradas, el 99,3% fue recaudada el mismo año. ¿Y por qué no el 100%? Porque los empleadores tienen la posibilidad de hacer una declaración pero no pagarla, reconocer la deuda y nosotros en ese momento iniciamos acciones para empezar a cobrarla y llegar lo antes posible. En el año 2017 hubo algunas que no las pudimos recaudar en el tiempo razonable y tuvimos que iniciar juicios de cobranza. Por cuenta de nuestros afiliados, el año 2017 iniciamos 27.000 juicios. Los rezagos, se los mencioné hace poco. Durante el año se generan rezagos y se aclaran rezagos porque cuando vienen las cotizaciones no viene toda la información, falta alguna línea, hay un número incorrecto, tenemos que buscar y asociar a quién, a qué cliente es ese pago. De hecho, la comisión de la AFP no se puede cobrar mientras la cotización no esté acreditada en la cuenta obligatoria. El incentivo para recuperarlo también lo tenemos nosotros. Se generaron casi 400.000 rezagos, 395.000. Al tercer mes ya teníamos recuperado el 96% aclarado y seguimos aclarando también rezagos históricos. Así podemos ver como entre el año 2013 hasta el año 2017 hemos ido disminuyendo el stock total de rezagos. Es decir, cada año aclaramos más rezagos de los que hay. Muchos de ellos se aclaran después de mucho tiempo porque la persona no se ha preocupado de ver que la cotización está en su cuenta y al momento de pensionarse, cuando empieza a mirar cuáles han sido las cotizaciones a su guía, se encuentra con años o meses en que aparece que no tiene cotización cuando él sabe que ha trabajado. En ese momento tenemos más información y podemos buscar de una manera más precisa cuál es la cotización que le falta. ¿Qué tenemos en pensiones? Les dije, 170.000 pensionados. 30.000 de ellos se pensionaron en el año 2017. 70% tomó un retiro programado, 30% una renta vitalicia. Hemos pagado durante el año mensualmente 175.000 pensiones por un equivalente a 34.000 millones de pesos. De ellos la mayoría son por vejea anticipada, 62%. Pero además de las pensiones, hemos entregado 2.400 millones de pesos en cuotas mortuarias. Clientes nuestros que han fallecido y que se paga la cuota mortuaria. 31.000 millones se han retirado en excedentes de libre disposición. La persona cuando ha ahorrado más de lo que necesita para una pensión equivalente al 70% de su sueldo, entonces puede retirar un excedente de libre disposición. Y en el año pasado, 31.500 millones fueron retirados. Y por último, hemos pagado el año pasado 25.300 millones de pesos en herencia. ¿Por qué? Porque tal como decía al principio, los dineros que nosotros administramos son de los afiliados, nunca son de la AFP. Y por lo tanto, aun cuando se muera, los herederos tienen derecho a llevarlo. Hace el trámite y se va. Nosotros no nos quedamos con la verdad de nuestros afiliados. De los que se pensionaron el año pasado, ¿cómo fue el resultado? ¿Qué es lo que hubo? Y aquí es importante porque normalmente nos quedamos en estas dos columnas que tenemos en blanco. ¿Cuál fue la pensión promedio? 95.000 pesos de las mujeres, 283.000 pesos promedio para los hombres. Salta un problema claro a la vista. Hay algo que está pasando en la parte de las mujeres. No hay que ser ningún adivino para esto. Ya se ha discutido, se conoce, se han hecho los diagnósticos. Desde la Comisión Marcel se ha dicho, la edad de pensión de la mujer es muy temprana. Y por lo tanto, Chile, que hoy día es el único país de la OSD que no va camino a igualar la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres, va a seguir manteniendo este problema mientras no tomemos ese desafío. Y veamos las pensiones, ¿por qué son tan distintas? No solo entre hombres y mujeres, sino en el periodo de vida que han cotizado. Y nos encontramos con gente que ha cotizado menos de un año durante toda su vida. Eso no es una pensión, es solo el retiro a un ahorro. No podemos hablar de que eso es una pensión. Pero insisto, nosotros no nos quedamos con ningún dinero de los afiliados. Por lo tanto, lo vamos a pagar y lo pagamos como pensión. Lamentablemente, los saldos son bajísimos. Y el monto es muy bajo. Tendríamos que ver de alguna manera, porque en muchos de los sistemas mundiales, la gente que cotiza hasta menos de 20 años no tiene derecho a una pensión. Y pierde su ahorro. Acá no lo va a perder, está con nosotros. Pero probablemente no es como pensión la forma de retirarlo. Y hablemos de quienes han cotizado para una pensión. Quienes han cotizado 20 o 30 años o más para pensiones. Y ahí las pensiones, estamos hablando de pensiones promedios de 280 mil pesos y de 574 mil pesos en promedio para los hombres que cotizan más de 30 años. Si las mujeres pasaran a igualar la jubilación de los hombres, esa diferencia hace un aumento de 50% en la pensión de la mujer. Todavía tendríamos diferencias, pero las diferencias serían bastante menores y se explicarían bastante más por diferencias salariales que todavía existen en este país. Y lo otro que es importante mirar, miremos los casos de los hombres. Por cada 10 años que van aumentando la cotización, la pensión promedio se ha ido duplicando. Si miramos, 135 mil pesos para la gente que cotiza entre 10 y 20, pasa a 279, es decir, más del doble, si es de 20 o 30, y pasa nuevamente a más del doble, si lo logra, es más de 30. Entonces, ¿la solución dónde está? No es solo la tasa de reemplazo. La solución básica es la continuidad en la cotización. Hablemos de inversiones. El marco regulatorio es muy estricto. Tenemos cuatro organismos que nos supervisan y participan en el tema de inversiones, la superintendencia de pensiones, la comisión clasificadora de riesgos, el comité técnico de inversiones y el banco central. Debemos cumplir con muchas exigencias. Tenemos que tener los activos en custodia. El 98% tiene que estar en una custodia interna. Nosotros tenemos que tener el 1% invertido en los fondos de pensiones, como se lo mencionaba, en CAGE. Y tenemos más de 85 límites distintos de inversión que tenemos que preocuparnos de cumplir con cada uno de ellos. Finalmente, tenemos que garantizar una rentabilidad mínima. Esa rentabilidad mínima no es una rentabilidad absoluta. Los fondos están invertidos y van a sufrir también los vaivenes del mercado. Los años de buenos mercados, de bonanza, van a tener retornos. Sobre lo normal, los años de crisis van a tener retornos negativos, probablemente muchos de ellos. Pero cada administradora tiene que procurar que sus retornos estén de acuerdo a los retornos del mercado. Y por lo tanto, si el retorno de la administradora es sustancialmente distinto al retorno del resto de las AFPs, la administradora debe concurrir con su patrimonio a compensar a los afiliados. El 2017, los fondos más riesgosos tuvieron los mayores resultados, tal como se espera. Pero para adelante, también puede ser, cuando el año sea malo, que los más riesgosos sean los que tengan los peores resultados. Por eso, la importancia de estar en el fondo acorde a la edad. Y las diferencias fueron sustanciales. El que estaba en el fondo A obtuvo casi un 18% de rentabilidad en el año. El que estaba en el fondo E obtuvo un 3% de rentabilidad en el año. Si hay una persona que estaba en el fondo E y no era cercana a su pensión, tomó una decisión totalmente equivocada. Nuestra rentabilidad fue muy buena en el año 2017 y nuestros cinco fondos fueron los mejores. Pero también fueron los mejores en los últimos cinco años y también cada uno de nuestros fondos son los mejores desde el inicio de los multifondos. Lo que muestra este cuadro, el verde oscuro, es cuando es número uno entre todos los fondos. Está por columna, el fondo A. El verde oscuro es primer lugar, el verde claro es segundo lugar y así va degradando hasta el rojo oscuro que es el último lugar. Aquí podemos ver que nuestra rentabilidad ha sido consistente en el largo plazo, lo cual es la manera de lograr mejores pensiones en la cual nosotros podemos contribuir. Somos líderes en activos administrados. Nuestros buenos resultados nos han llevado a ser la FP más grande de Chile en fondo, tanto en el total como en el ahorro voluntario, en ahorro voluntario en APB y en cuenta 2. Nosotros administramos hoy en día la mayor cartera de fondos previsionales de Chile. Nos preocupamos de seguir día a día cada una de nuestras inversiones y de participar en cada una de las instancias que debemos hacer en representación de ustedes, de los afiliados, de los fondos que nosotros representamos. Y hemos participado durante el año en 200 juntas distintas, ya sea de fondos de inversión, fondos mutuos o compañías. En ellas participamos en la elección de directores, participamos en la selección de auditores, participamos aprobando, rechazando la memoria y los balances, y en otras materias propias de cada una de estas sociedades. ¿Cómo está diversificado esto? Como dice el antiguo dicho, nunca todos los huevos en la misma canasta, nos preocupamos de que así sea. Y esto tenemos prácticamente un 30% en acciones internacionales, un 12% en acciones chilenas. Cuando uno mira el total, un 58% está en renta fija, el 59% está en Chile y el 16% está en bonos del Estado chileno. De diversificación geográfica, un poco más de un tercio está en hacia emergente, 22% en Europa y un 14% entre Estados Unidos y Canadá. Nuestra diversificación nos lleva a que en ninguna compañía en particular, ni directa ni indirectamente, haya más de un 1% del fondo invertido. ¿Para qué? Para que en el momento que alguna compañía tenga un problema, tenga una crisis, ¿quién las va a ver? Pero eso no signifique un impacto y una vez más significativa en los ahorros de nuestros 2 millones de clientes. Y por lo tanto, ninguna compañía hoy tiene más del 1% de los fondos. Y solo 50 empresas tenemos más del 0,1% de los fondos. Estas son las 50 empresas, 23 de ellas son chilenas, 27 de ellas son empresas internacionales. En ninguna de ellas, más del 1% del fondo. Una parte importante de nuestros activos están manejados fuera de Chile. Y para ello, en muchos casos, recurrimos a administradores externos a través de fondos. A través de fondos, en la gran mayoría de los casos, para lograr inversiones que solo estamos autorizados a hacerlas a través de los fondos. Y en otros casos, en fondos donde vemos que hay un mayor valor agregado y podemos lograr un mejor retorno para nuestros afiliados, que estamos invirtiendo a través de ellos. En esos fondos, hay una comisión que el administrador de ese fondo descuenta de la cuota. Esta es parte integral. Nosotros solo vemos el retorno, pero podemos escarbar y buscar cuánto es la comisión que está ahí adentro. Esa es una comisión que es transparente, está publicada. Todos los gastos que nosotros hemos hecho en eso están normados y están publicados en la página de la superintendencia. Tiene un límite por cada tipo de fondo, por cada región, cuánto es lo más que se puede pagar. Y esto es lo que se ha pagado. Está la información al tercer trimestre, pero está anualizada en base a lo que está publicado en la superintendencia de pensiones. Pagamos un 0,47% de las inversiones en el fondo A, en equivalente a comisiones. Por ese 0,47, esos fondos lograron el 15,5% de los 17 puntos de retorno que teníamos en ese fondo. Es decir, todas las inversiones acá están más que justificadas de cuánto se fue la comisión que se hizo, la decisión de tomarlo y el retorno aquí en todos los fondos hay una agregación importante de valor por esta inversión. El detalle de cada uno de los fondos, de cada uno de los instrumentos que tenemos, está disponible. Aquí no hay nada oscuro, no hay nada más transparente, yo creo, en el sector financiero que la publicación de cada uno de los activos que nosotros tenemos. Están en la página web de la superintendencia, los pueden revisar, pueden llegar al detalle completo, uno por uno, cada uno de los activos que tenemos. Estas decisiones de rentabilidad, de inversión, de tomar inversionistas o administradores extranjeros, de tomar nuestra administración interna, de lograr una correcta combinación, de saber seleccionar cuáles son los administradores correctos y no, nos ha permitido durante este periodo de 36 años tener una rentabilidad extraordinaria de un 8,3% real para el Fondo C desde el año 81. ¿Qué significa eso? Que si usted hubiese puesto 100 pesos en el Fondo C del año 81, tendría 42 mil pesos hoy día. ¿Qué se esperaba que hicieran los AFP en ese momento? Que tuvieran una rentabilidad real de 4%, UF más 4%, que fue el bono de reconocimiento. Es decir, si usted en vez de poner los 100 pesos en el Fondo Pensiones se lo dieron en un bono de reconocimiento y se lo pagaron hoy día, por esos 100 pesos le van a haber pagado 9.589 pesos, en vez de 42 mil si es que hubiese estado esa plata en la AFP. Y si hubiésemos movido el índice mundial de acciones, habríamos tenido 21 mil pesos. Cuando uno lo mira en rentabilidad parece que no es tan lejos, 8,3 versus 6,3 del índice. Bueno, a través del tiempo eso se multiplica, se multiplica y se multiplica y hace que el Fondo Pensiones sea el doble que haber estado en el índice mundial. Y aquí están las comisiones. Nosotros cobramos cuatro tipos de comisiones distintas. Cobramos por la acreditación del ahorro obligatorio, tal como nos decía una vez que la cuenta está obligada, cobramos un 1,27% del sueldo. ¿Y por qué 1,27% del sueldo y no sobre los activos? Porque esa es la ley y esa es la manera de cobrarnos. ¿Nos gustaría cobrar sobre activos? Sí. ¿Alinearía incluso más los objetivos? Sí. Porque el día que los activos tienen buenos retornos, nosotros subiríamos nuestros ingresos por comisiones. Y los años que tenemos malos retornos, bajaríamos nuestros ingresos por comisiones. Pero no podemos hacerlo. Tenemos que cobrar un porcentaje sobre el sueldo, así está determinado, y es un 1,27% del sueldo imponible. Y en las pensiones pagamos un 0,95% de la pensión al momento del pago. El APB y la CAP se cobran sobre saldo administrado, que es la manera en que se cobran normalmente los administradores de fondos en el mundo y en la cual uno puede comparar con el resto de los administradores. El APB tiene un 0,55% y la cuenta 2 o CAP tiene un 0,8% más IVA. Esta es una cuenta que está afectada a IVA y, por lo tanto, es un poco más alto, un 0,95% final. Si queremos hacer el equivalente de cuánto en verdad costó la administración, lo que tenemos que ver es cuántos fueron los activos promedios que tuvimos administrados durante el año 2017. Y fueron 55.700 millones de dólares en promedio. El total de comisiones, por todos los conceptos que recibió Habitat, fue de 267 millones de dólares. Es decir, el ingreso por comisiones fue un 0,48% de los activos que administramos. Esa es la cifra que uno debe comparar cuando quiere hacer comparaciones con otros administradores, con otros fondos de pensiones del mundo, con quien quiere. ¿Y cómo se compara con los fondos mutuos tilenos? Vamos a la realidad. 0,48 en hábitat. Los fondos mutuos tilenos de deuda a corto plazo, 0,7%. 0,70, para que no me digan que 0,7 es menos que 0,48. 0,70, ¿verdad? 1% los fondos de renta fija menor a un año. 2% un fondo de acciones, esto que dice capitalización, para serie APB. La serie APB de nosotros es 0,55. Es decir, un cuarto prácticamente. Y así podemos llegar hasta 5,3, es decir, más de 10 veces de lo que cobramos nosotros. Si incluimos todos estos costos que se pagaron, además, abajo, pasamos a ser un 0,73. Este número es todo, todo lo que se le cargó en forma directa o indirecta al Fondo de Pensiones, ya sea para hábitat o para administradores externos. Y ese número sigue siendo extremadamente competitivo. Solo, solo para compararlo, el Fondo de Pensiones Público de Canadá, ese número es 1,13. Es decir, casi el doble. En síntesis, los fondos que administramos pertenecen a nuestros clientes, pertenecen a cada uno de ustedes y son sus ahorros para las pensiones. Nosotros podemos entregar la mejor rentabilidad para esos fondos y lo hacemos a costos más bajos que las alternativas que hay. Esa es nuestra principal manera de contribuir a mejores pensiones. Pero nuestra gestión abarca mucho más que solo la inversión de fondos. Abarca la recaudación, abarca la cobranza, el servicio, el seguimiento de cada una de las inversiones, los trámites de pensión, el pago de pensiones. Hay una serie de actividades anexas que no van directamente relacionadas y que son las que ocupan la mayor parte de nuestra energía. La mayor parte de nuestros recursos está destinado al servicio y a la atención del cliente. Finalmente, nosotros nos preocupamos de representar y resguardar sus intereses, los intereses de nuestros clientes. No solo en la administración de inversiones, sino también en la discusión previsional en cómo buscar las mejores pensiones para Chile y para cada uno de nuestros clientes. Eso es lo que nosotros hacemos. Y quedan importantes desafíos, porque mejorar esas pensiones es tarea de todos. Y en primer lugar, es tarea de los afiliados. Es tarea de cada uno de ustedes. Empoderarse, tomar conciencia de la importancia de ahorrar. Se puede ahorrar voluntariamente, se puede ahorrar más que el 10%. Es decir, está en sus manos mejorar y cotizar regularmente y por un monto relevante para que tengan la pensión que ustedes quieran. Pero es una tarea que hay que hacerla lo más temprano posible. Preocuparse a los 55, a los 60 años de cómo va a ser la pensión y es tarde. Es nuestra tarea acompañarlos, asesorarlos y representarlos para buscar cómo construir el ahorro necesario para esa mejor pensión. Y por supuesto, es tarea del Estado y de los reguladores. En primer lugar, adecuar los parámetros del sistema de pensión. 10% de tasa de cotización ya no es suficiente. Los retornos futuros no van a ser como los retornos pasados. A adecuar la edad de pensión, la edad de retiro. En los países de la OECD están todos convergiendo hacia sobre los 67 años. Las expectativas de vida han ido creciendo, la gente vive más. Chile es el país de la OECD que tiene la expectativa de mayor tiempo pensionado. Entre la expectativa de vida que tiene y la edad de jubilación, en Chile es el país donde la gente vive más tiempo pensionado de todos los países de la OECD. Y además de los parámetros, hay que buscar medidas y modificaciones, incentivos que mejoren el sistema de pensiones, pero lo que es fundamental, el mercado laboral. Porque las pensiones son reflejo de la situación laboral de las personas. Más FB, menos FB, no FB, no cambian las pensiones. Las pensiones cambian por más cotización, más ahorro. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan y Cristian. Ahora pasaremos a responder las preguntas recibidas de nuestros afiliados. Han sido aproximadamente 150 preguntas. Las hemos agrupado en ocho grandes temas para tratar de responderlas en su mayoría. La primera pregunta recibida, si quieres pasarla. ¿Por qué dicen que la comisión es un 1,27% si en realidad es un 12,7% de lo que cotizas? Antes de empezar a las preguntas, solo quiero decir que la cuenta del año pasado fue muy buena y ya no quedaron dudas. O no sé lo que pasó, pero el año pasado habíamos recibido más de 3.000 preguntas, disminuyeron bastante. Ojalá es que la respuesta ha sido que las dudas están aclaradas y no que no haya interés por saber cómo va a lograr la mejor pensión. ¿Por qué se dice que la comisión es un 1,27% si en realidad es un 12,7%? Tal como lo mencioné hace un rato, las comisiones se cobran con un porcentaje del sueldo y cada vez que uno cotiza, no durante todos los meses o en forma regular. Y por esa comisión, ese ahorro que se cotizó va a ser administrado el resto de la vida. Y entonces, ese 12,7% que se pagó el primer año, como dice, fue el ahorro por los próximos 40, incluso por los próximos 70, si es que sigue en retiro programado. Por lo tanto, es muy difícil ver cuál es la comisión efectiva. Esto de mirar la comisión solo en ese momento y por ese pago, es como mirar y decir cuánto vale el pasaje a la micro. El pasaje a la micro del Transantiago hoy día vale aproximadamente 700 pesos. Bueno, vale 700 pesos si usted lo toma una cuadra y se baja en el paralelo siguiente o recorre toda la micro, todo el trayecto. Y entonces la pregunta, cuánto es el costo por kilómetro, depende de dónde se subió. Y por lo tanto, esto es lo mismo. Cuánto es la comisión para la primera cotización y cuánto es la comisión para la última cotización, es difícil o es totalmente distinta para cada una de ellas. La manera universal en que se cobra y se entiende es sobre el porcentaje del saldo. Y aquí lo que hemos querido hacer al mostrar el 0,48, es decir, por el primer depósito que usted hizo, pagó una cierta comisión, por el segundo otra, por el tercero otra, y entonces cuánto es lo que lleva pagado en comisiones con un porcentaje de lo que se está ahorrando, para poder compararlo. Y ese número es un 0,5% aproximadamente. Perfecto. La segunda pregunta. Si soy extranjero, ¿puedo transferir los fondos a mi país de origen? Bueno, esa es una pregunta que ha ido creciendo con el tiempo y con la inmigración que hemos viendo en nuestro país. Es una pregunta muy importante. Y aquí hay una casuística enorme. Hay países con los que hay un convenio y se pueden llegar todos los fondos, hay países con que no hay convenio y la persona, por lo tanto, tiene que dejar los fondos acá y pensionarse en la edad de pensión en Chile y recibir la pensión. Nosotros le pagamos la pensión y se la mandamos al país donde esté viviendo. Es una, como le digo, una innumerable casuística. Depende si es profesional, no es profesional, de cuánto tiempo estuvo, de que el país tiene contrato, no tiene contrato. Y, por lo tanto, es una situación uno a uno. Pero, en resumen, se los puede llevar y o se los lleva durante su vida laboral o se los va a llevar como pensión. Pero siempre se los va a llevar. La tercera pregunta que hemos recibido. Si Habitat tiene siempre buena rentabilidad, ¿por qué las pensiones son tan bajas? Bueno, tal como lo mencionaba, porque las pensiones son el reflejo del ahorro durante la vida laboral. Eso es lo más relevante. Y que es lo que encontramos, que las cotizaciones son bajas durante la vida laboral. Solo para ser claro, el sistema hoy día tiene 10 millones de afiliados. 8 millones está trabajando y solo 5 millones están cotizando en este mes. Y, por lo tanto, ¿cómo vamos a lograr pensiones dejando a 5 millones que no están contribuyendo a su pensión? La rentabilidad de cualquier, cualquier rentabilidad sobre un capital de cero, es cero. La cuarta pregunta. ¿Por qué tengo que pagar a un asesor previsional para pensionarme? ¿Son externos a la FP? Sí. El asesor previsional es una figura que apareció en el año 2008 con la reforma legal. Es una figura externa que asesora, teóricamente en forma imparcial, a los afiliados. Por lo cual, cobra una comisión, que es un porcentaje del ahorro del afiliado. Un porcentaje bastante relevante, porque puede llegar a ser hasta el 2% de lo que ha ahorrado una persona durante toda su vida. No tiene nada que ver con la FP. No tiene ninguna relación. Nosotros tratamos de dar la mejor asesoría posible, pero esta es una figura que está y sus comisiones las regula la superintendencia de pensiones con la Comisión para el Mercado Financiero. Y entiendo de la cuenta pública que vimos ayer en la superintendencia que este año le toca volver a fijar las comisiones y esperamos que en la fijación de este año las comisiones sean no tan diferenciadas dependiendo de la recomendación para que los asesores previsionales no tengan un incentivo perverso a recomendar una opción sobre otra. Bien. La quinta pregunta, también muy interesante. ¿Por qué cuando calculan mi pensión asumen que voy a vivir más de 100 años? Esta es una gran pregunta, porque hay mucha ignorancia respecto a este tema, hay mucho desconocimiento y no hemos sido nunca claros para poder explicarlo. Las pensiones se calculan en base a lo que se llama una tabla de mortalidad. Y la tabla de mortalidad que está construida por la superintendencia de pensiones y la Comisión de Mercado Financiero no es más que el reflejo de cuánto viven los chilenos. Y es la historia de cómo han vivido, más unos factores que dicen cómo vas a vivir o qué esperamos que las personas vivan hacia el futuro. Sobre esa tabla, ¿qué es lo que nos encontramos? La persona que cumple 65 años, los que cumplen 65 tienen una probabilidad de vivir hasta los 66 casi de uno. Pero va disminuyendo la probabilidad de que vivan a los 67, que lleguen a los 68, a los 69 y así van alargando. Siempre ha habido alguna persona que vive 100 años. Todos conocemos a alguien que llegó a los 100 años o hemos oído de alguien que llegó a los 100 años. Pero es uno de cada 100 mil o uno de cada 200 mil. Y ese número se usa, pero ponderado por eso, uno en 100 mil. Y por lo tanto, lo que hay al final del día en una tabla de mortalidad es en promedio la edad o la expectativa de vida a los 65 años. Bueno, que en el caso del hombre hoy día es 85 y en el caso de las mujeres cercano a los 90. Ese es el número relevante que se toma para la pensión. La pregunta 6. ¿Por qué? ¿En qué fondo? Ah, ahí sí. Pensaba que te la querías saltar. ¿Por qué a las AFP no les gusta que haya más competencia? No me gustaría saltarme la jornada. Me gusta mucho la competencia. Creo que la competencia es sana, creo que la competencia hace que los servicios sean mejores, que uno se esfuerce más, que uno esté trabajando más, porque no tiene nada asegurado. Los clientes se pueden ir, se pueden ir cualquier día. Por lo tanto, uno tiene la obligación de darle el mejor servicio, de darle el precio conveniente, de darle la mejor rentabilidad. Si no hay competencia, todo ese incentivo se pierde. Nos parece pésimo, por ejemplo, lo que venía en la propuesta de la reforma anterior de tener un monopolio estatal, público, un ente público que la gente tenía que cotizar ahí y estaba obligado, no podía elegir dónde estaba, no podía elegir su fondo. Si no le gustaba la rentabilidad, no se podía cambiar. A nosotros nos encanta. Si no le gusta la rentabilidad, se puede ir a la AFP del lado. Si no le gusta la comisión, hay una más barata. ¿Le gusta el servicio de la otra? Entonces yo me voy a tener que preocupar de tener un buen precio, de tener una buena rentabilidad, de tener un buen servicio, de tener un buen respaldo. ¿Nos gusta competir? Sí, en las mismas reglas. El que quiera competir, encantado, bienvenido, cualquiera sea. Y no solo eso. En el ABB nosotros competimos contra todo el mercado financiero. Uno puede tener un ABB en la AFP, lo puede tener en una compañía de seguro, lo puede tener en un banco, en una corredora de bolsa, etc. Bueno, en ese mercado, nosotros somos el líder indiscutido. Tenemos el 20% del ABB que hay en Chile, está en hábitat. No tenemos ningún problema competir con quien quiera. Bienvenido, pero en igualdad de condiciones. ¿Y por qué en igualdad de condiciones? Porque estos son fondos obligatorios. Y aquí es muy importante que haya un giro único. ¿Por qué? Porque hay un gran conflicto si es que uno tiene recursos propios y recursos de terceros administrados en forma simultánea. La AFP solo nos dedicamos a administrar recursos de terceros. Y el 1% del ABB que está invertido en el Fondo de Mensiones, está en el Fondo de Mensiones. No tiene una inversión distinta. Por lo tanto, el incentivo para lograr los mejores retornos está súper claro. Pregunta 7. Y de este tema también habíamos hablado en tu presentación. ¿En qué fondo me conviene estar? ¿Por qué no se puede entregar una recomendación del fondo ideal? Yo no me atrevería a decirte a ti porque hablar de la edad de las mujeres siempre es complicado. Pero normalmente, uno, mientras más joven y más lejos de la edad de jubilación está, el fondo debe ser más riesgoso. ¿Por qué? Porque es el que va a tener mejores retornos. Pero también va a tener mayor variabilidad. Y van a haber años en que se van a perder. El Fondo A debiera tener rentabilidades negativas uno de cada tres o cada cinco años. Y no debería ser sorpresa. Y está muy bien que así sea. Pero se van a recuperar en el largo plazo. Eso dice la teoría. Y eso esperamos. Cuando uno va avanzando y está más cercano a la edad de pensión, ese riesgo no lo puede tomar. Uno no puede poner en riesgo todo el ahorro de la pensión por ganar un poco más en un año. Y eso es muy importante. La ley recomienda para quien no toma una decisión, estar hasta los 35 años en el B, luego pasar al C, y cuando faltan 10 años para la pensión, pasar al Fondo D. Los fondos A y E son fondos voluntarios para quienes quieren tomar más riesgo o quieren tener menos riesgo. Pero en la misma lógica son para los más jóvenes y para los que están muy cercanos a la pensión. Y la última pregunta, también relacionada con los fondos. Dice, ¿el Fondo E puede tener pérdidas si es en renta fija? Esa es una pregunta que siempre ha aparecido. Y efectivamente, así es. El Fondo E está invertido en renta fija. ¿Qué es lo que es la renta fija? La renta fija son los bonos y depósitos a plazo. Y un bono, si uno lo mantiene hasta el término de la vía, sabe que le va a pagar y sabe cuál es lo que va a recibir en cada uno de los meses, porque está el cupón, está el pago mensual. Y por lo tanto, es una renta que está segura, es fija. Sin embargo, como los fondos de pensiones entra y sale la gente y no se llega a los instrumentos, sino que solo aporta y hace un aporte, tenemos que valorizar cuánto vale cada uno de esos instrumentos. Y el valor de cada uno de los bonos va variando de acuerdo a la renta fija, a la tasa de interés, perdón. ¿Por qué? Porque un fondo que paga 10 durante toda la vida y la tasa de interés es 10, ese fondo vale 100. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 y le saco 10% durante toda la vida, siempre recibo 10. Pero si la tasa baja 5, yo voy a estar recibiendo 10. Y entonces, para poder volver a recibir 10, yo necesitaría haber puesto 200. Como nosotros tenemos el bono y lo tenemos que valorizar, cuando la tasa de interés baja del 10 al 5, el bono sube del 100 a 200. Y hay una ganancia capital por eso. Por lo tanto, el nuevo que entra debe reconocerse que está en un partido de 200. Después de que está en 5 y va a 10, el bono va a bajar de 200 a 100. Y, por lo tanto, ahí va a haber una pérdida. Las pérdidas son mucho más agotadas y así podemos ver que la variabilidad es mucho menor, tal como lo vimos en los resultados de la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta era la última pregunta. Agradecemos a todos los que nos siguieron en esta segunda cuenta pública de AFP Habitat y a las autoridades presentes. Nos vemos el próximo año en la cuenta pública 2018. Muchísimas gracias y buenos días.